¿No tuvo la figura de Hortensia Busi, la tencha, en las decisiones, un poco en el caminar solitario, como lo hemos dicho acá, del ejercicio del poder presidencial de Salvador Allende? Bueno, ella lo acompañó desde el tiempo que él fue ministro, tiempo de gobierno de la Unidad Popular. Era una mujer muy inteligente, con ideas muy claras, con muchas inquietudes culturales, muy hermosa, vestía muy elegantemente en general. Y ella estuvo a su lado. Y estuvo a su lado y Allende valoró su presencia y la homenajeó en muchas ocasiones frente, no solo a la tribuna, no solo a la ventana de la moneda, sino frente a sus amigos. Bueno, pero por otra parte, la relación de ellos era difícil. Había momentos en que Allende, entre Allende y Tencha, se creaban tensiones. Yo tuve una ocasión, estar en un auto en que iba manejando Allende, Tencha ahí, iba mi padre, iba yo, y la tensión era terrible. ¿Cómo puede haber un matrimonio cuando la mujer le dice, no, frena, cuidado, a la derecha, no, ten, una tensión, y él decía, cállese. Bueno, era una relación, puede haber en cualquier matrimonio, pero Allende tuvo sucesivas relaciones extramatrimoniales muy públicas. Esa es la particularidad. No era la amante secreta, no, eran personas inteligentes, valiosas, hermosas. No, 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 no una mujer que se agarrara por ahí en una esquina, ¿no? Y él le dio mucha publicidad a esas relaciones, lo quería mucho, a Hortencia Busi. Sin embargo, ella convivió con esta situación. ¿Cómo se lo tomaba a ella? En el plano público. En el plano público. ¿Y privado? Ella era la oficial. Entonces, en el plano público, llegado el momento final de la campaña, la que estaba en la tribuna era la tencha. Llegado el momento de salir al balcón de la moneda, la que salía era la tencha. Llegado el momento de viajar, la que viajaba con Allende a la Unión Soviética o donde fuera, era la tencha. ¿O Hortencia Busi tenía clarísimo estas aventuras extramatrimoniales de su marido? Sí, eran absolutamente públicas. Públicas y a veces hasta en espacios muy reducidos, ¿no? Entonces, tan es así. Mira, son historias íntimas, pero bueno, yo las cuento en el libro y ya están muertas las personas, ¿no? Que en Tomás Moro, cuando la tencha, la residencia oficial se iba a acostar, Allende muchas veces, invitaba a Gloria Gaistán, de quien yo he hablado acá, al piso de abajo, ¿no? Y eso se alargaba. Ah, esa onda. O sea, su mujer durmiendo y él con una chiquilla galaneando en su propia casa, en otro sector. En una gran casa que era la residencia y bueno, y así era la cosa. Yo estuve dos veces en Colombia, entrevisté a Gloria Gaistán y no por el chisme. La verdad es que yo no fui, este libro no es un libro ni de chisme ni de sensacionalismo. Yo fui para saber quién era este personaje, ¿no? Y qué le decía Gloria Gaistán en ese momento. Y cómo él se desnudaba ante ella de su espíritu, de su estado de ánimo. Entonces, es una situación extrema, ¿no? Sin embargo, al día siguiente, bueno, ayer, Hortensia Busi tenía oficina en La Moneda. Hacia el lado del Ministerio de Relaciones Exteriores, ella porque estaba la cosa de los centros de madres que ella dirigía. Pero la jefa de la secretaría, Allende, donde estaba, Patricia Espejo, que la hemos visto, y estaba Beatriz Allende, era la payita, que había sido, digamos, una relación extramarital pública, además que vivía en la casa del lado y que tenía como una puerta de comunicación. O sea, había, yo no sé cómo, Allende era un político y manejaba esto en forma política. Hortensia Busi era lo oficial, además Hortensia Busi, de alguna manera, le servía de freno, porque de repente alguna de estas mujeres podía querer casarse con él y decirle ya, sépárate y nos vamos, qué sé yo. Pero él, todas sabían que él estaba casado con Hortensia Busi y no fuera alguien a llevarle pelambres o cosas a Hortensia Busi, lo indignaba, lo hacía callar. Él no aceptaba que le faltara el respeto a Hortensia Busi. Gabriel Salazar, sobre estas conductas, ¿no?, donde se ha escrito tanto y donde finalmente se genera cierta caricatura, ¿no? El mujeriego, el don Juan, el caído al litro. Bueno, ahí en la nota se explicaba que claro, se tomaba sus vinitos como cualquier persona, pero se le ha atildado a Allende casi de borracho muchas veces. Bueno, cuando se plantea la posibilidad de conversar acerca del aspecto personal de los líderes, hay varias posibilidades de conversar y de hacer análisis, ¿no? Porque uno entra allí en el terreno de la subjetividad. Por supuesto. Y la subjetividad tiene un lado sentimental que lleva a las mujeres. Tiene otro lado anecdótico que tiende a expresar el carácter del hombre, ¿no?, su genialidad, ¿no?, su grandeza o su pequeñez, ¿no? Y hay varias otras posibilidades, el aspecto artístico, deportivo, físico, la salud, etc. Pero en mi caso particular, yo practico más bien la historia social, desde una perspectiva de movimiento popular. Entonces me interesan los procesos más de larga duración. Y yo me gustaría referirme, en este caso, a la subjetividad política de Allende, ¿no? Porque hay varias cosas interesantes en ese sentido. A pesar de todo lo que se diga, Allende no se autoconstruyó subjetivamente como un revolucionario típico. No. No se autoconstruyó como un Fidel Castro. No se autoconstruyó como un Domingo Perón. Tampoco como un Lenin. El hombre se autoconstruyó como un presidente. Tú lo dijiste muy bien, ¿no? Como un presidente. Por tanto, no estaba por encima de la ley, ni contra la ley. Un revolucionario se construye frente a un sistema que quiere cambiar. Por tanto, cambiar la constitución, cambiar la ley. Pero él no. Él se construye como un líder popular, porque sin duda alguna tenía sensibilidad para el problema social, sobre todo para la mujer en el aspecto de salud. Todo el Servicio Nacional de Salud que fue impulsado por él tenía como fondo la mujer y el niño, la alimentación que tú decías, etc. Pero él se plantea, digamos, obediente a la ley. Por eso es que se autoconstruye como presidente. No como líder revolucionario. Por la misma razón, cuando se plantea el tema del poder popular, ya por el año 71, 72, 73, el hombre no lo acepta, ¿no? Y dejó una carta que le escribió a la gente que se reunió en la Asamblea Popular de Concepción, ¿no? Que quería reemplazar el Congreso Nacional por la Asamblea Popular, que estaba en el programa. Él le dice que los que no están de acuerdo con él, que no están de acuerdo con su política de respeto legal para hacer los cambios, son contra el revolucionario. Contra el revolucionario. Entonces, yo creo que él se construyó como un líder populista. Por tanto, pertenece a la misma especie de todo lo que hicieron hacer cambio importante, pero respetando la constitución del 25. Pedro Aguirre Serra, Juan Antonio Ríos, Ibañez, Frey y Allende. Es una seguidilla de presidentes que intentan ser, digamos, de alguna manera socialista a su manera, servir al pueblo, pero respetando una constitución que no servía para ser socialista, digamos, ¿no? Y Allende lleva eso al extremo, porque él creyó profundamente en un programa revolucionario, respetando la ley. Esa característica principal, creyó en eso. Y Altamirano me decía en las conversaciones que tuvimos con él, Carlos Altamirano, ¿no? Que Allende, durante mucho tiempo, admiró profundamente a Diego Portales, ¿no? Que fue el Pinochet del siglo XX, ¿no? Y lo admiraba porque el hombre hablaba, por lo menos, que había que imponer la ley, el orden, por sobre todo. Gabriel... Ya, pero termino. Tenemos que hacer un breve alto a la vuelta. Ahora te retomamos con él, que esto es nuevo para mí, ¿eh? Cómo Allende también admiró a Diego Portales. Hacemos un breve alto a la vuelta.